Sin estar listo, Puente Atirantado se inauguró a menos de dos semanas de las elecciones y el gobierno lo sabía, por lo menos eso dicen empresarios de la construcción. Además, no todos en la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica estuvieron de acuerdo con el nuevo contrato que va a controlar la generación. Y aquí es que habla. Entérese de todo en Jugando Pelota Dura. Bueno, los voy a presentar rápido el estado de situación, señores. Hoy es un día importante en Jugando Pelota Dura. A mi juicio, ya hay suficiente información corriendo para hablar en propiedad sobre lo que está pasando en el Puente Atirantado o lo que pasó en el Puente de la Vergüenza. Hoy sale a relucir la continuidad de la investigación que hace David Cordero en el periódico El Nuevo Día. Y nosotros, a nosotros está llegando muchísima información por todos lados de lo que pasó con ese puente. Y voy a adelantarle un poco de esta información para poder conversar extensamente con el director de carretera. Básicamente, casi nadie ha podido lograr esta conversación y la vamos a tener aquí extensamente con él. Vamos a empezar. Fíjense lo que ocurre hoy. Hoy salen estas dos figuras muy importantes. El ingeniero Tomás Montalvo y el señor Pedro Cuco Feliciano. Don Cuco Feliciano tiene toda una trayectoria, una vida completa. Básicamente, en los últimos 40 años, básicamente, casi todas las carreteras o puentes que se han construido en Puerto Rico, la mayoría de ellas, la ha construido esta compañía. La compañía de las piedras con trochos. Una compañía de muchísima credibilidad en Puerto Rico. Y el ingeniero Tomás Montalvo y Pedro Cuco Feliciano hoy, en declaraciones con el periódico El Nuevo Día, dicen lo siguiente. Señores, lo que están diciendo estas dos personas es, nosotros nos negamos a participar en la apertura del puente. Nosotros le notificamos al gobierno de Puerto Rico que no se podía abrir el puente, que todavía faltaba trabajo. Tensar los cables, entre otras cosas, eran temas fundamentales al momento de la inauguración o la apertura de este puente. Y entonces, dice estas dos personas que están aquí, vamos a ver la próxima gráfica, que le pidieron al gobierno de Puerto Rico que le preparara una especie de relevo de responsabilidades. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a encargar ni iban a asumir la responsabilidad de lo que pudiese ocurrir en ese puente. Y por primera vez, mire que he hablado con gente yo durante el día de hoy y durante estos días anteriores. Este asunto, el tema de relevo de responsabilidad después de construir una infraestructura de esta naturaleza, no es algo atípico. Eso no ocurre en Puerto Rico. Eso no se realiza de esa forma. ¿Por qué entonces, con este puente, el ingeniero Luis Trinidad, que es otra persona que tiene una trayectoria de excelencia en el servicio público, accedió a firmar ese documento para que entonces Las Piedras Contorchos le permitiera inaugurar ese día con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, este puente? Así que aquí ya hay información corriendo, la compañía negando participación y diciéndole al gobierno de Puerto Rico, no señor, no lo inauguren en esa fecha que falta mucho por hacer. Aquí hay tres preguntas que yo quiero empezar a desarrollar, que yo creo que son importantes, son fundamentales. Primero, Luis Trinidad, el que dirigió la autoridad de carretera y autorizó el relevo. Luis Trinidad le informó a la oficina del gobernador Aníbal Acevedo Vilá que la compañía tenía reservas para iniciar la operación, para ponerlo en función. Esa es la primera pregunta que traigo. La segunda, Aníbal Acevedo Vilá como gobernador, sabía que la compañía no quería abrir el puente, no quería hacer los actos de inauguración en esa fecha en particular. Segunda pregunta importante y Aníbal Acevedo Vilá, lo hemos invitado al programa, no ha querido venir, nos ha mandado declaraciones que él hace en su programa en las redes sociales. Ahorita las vamos a compartir, pero ya es hora de que Aníbal también empiece a dar cara sobre el particular, porque ya se habla, ya hay unas declaraciones de la compañía que vinculan directamente a su administración. Y la tercera pregunta, que yo creo que el hombre para contestar esta pregunta está aquí en el estudio, es esta. ¿Cuán común es este famoso relevo de responsabilidad a la hora de entregar una obra del gobierno? ¿Cuán importante o cuán común es? Porque la información que tengo es que esto no se da a menudo en el gobierno. Vamos a ver la última gráfica que es lo que es importante. Hoy se anuncia el comienzo de la investigación y aquí están las tres personas que básicamente estarán al frente de eso, la directora de ASG, el secretario de Justicia y la contralora de Puerto Rico. Y también el director de carretera, pero estas tres figuras tienen poder de investigación, además de las investigaciones que está haciendo la Cámara y estoy seguro que también hará el senador de Puerto Rico. Así que ya esto está corriendo y yo espero que esta investigación sea una investigación corta porque no debe tomar mucho tiempo aclarar este asunto. Con ese tema y con el director de carretera que lo vamos a sentar aquí ahora, arrancamos a jugar pelota dura. Bueno mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura, gracias por su sintonía. Vamos a arrancar rápido el juego, es viernes, tenemos mucha información entre ellas. Bueno, ahorita vamos a hacer encuestas y también vamos a hablarle el tema de la luz, Margarita Aponte, ¿cómo estás Margarita? Muy buenas noches, mira, bienvenido Fernández. Ya estábamos todos esperando. Gracias por apoyarme todos estos días, que tú siempre me cubres ahí, bateateme gente ahí. Pero y una cosa, ¿tú estabas con el gobernador, con Pierre Luisi? Porque es que el sempuele a los dos días llegó. Yo estaba llevando al más pequeño de casa, que va a empezar a estudiar por unos semestres allá en España, en la Complutense, y nada, él estaba por allá, yo por acá, pero ni lo saludaba. Y me imagino que quizás el más perturbado, cuando dejó al muchacho, fuiste tú. Claro, él se quedó feliz. Todavía tengo el corazón roto, pero ni modo. Pero se quedó feliz. Se quedó feliz. Don Carlos Rivera, saludos hermanos, bienvenido. El exsecretario del trabajo, ¿todo bien? Todo bien, siempre un placer estar aquí. Un tema, obviamente, tenemos un programa con muchos temas importantes. Sí señor. Tú has estado consiguiendo mucha información. Estaba mañana en el radio, estábamos hablando de esto, y sé, estaba viendo los programas por el Facebook, todo lo que ustedes han discutido. Pero hoy hemos logrado que el director de la Autoridad de Carretera, don Edwin González, esté con nosotros. Director, saludo, bienvenido. Gracias Ferdinand por la oportunidad, estaba esperando que tú regresaras. Qué bueno, me alegro, eso es bueno. Bueno, yo creo que ya tenemos mucha información que está floreciendo a luz pública. Creo que las declaraciones que hace la compañía involucrada son importantes. Yo quiero una opinión suya, antes de entrar en las preguntas, una opinión suya de cómo usted ve eso, si esto es típico en la industria de la construcción, si esto es tradicional en la industria de la construcción, o estamos viendo un caso atípico en Puerto Rico. Ferdinand, esto es atípico, ¿verdad? Mi gestión que yo llevo dos años en la Autoridad de Carretera, ya hemos desembolsado 504 millones de dólares. Me dicen, no están esperando inaugurar cosas en el 2024, porque llevan inaugurando desde que comenzamos proyectos que llevan estancados, moviéndolos hacia adelante, inaugurando puentes, carreteras, y en ningún momento yo he firmado un relevo, ¿verdad?, de ninguna clase, ¿verdad?, al contratista para abrir o inaugurar alguna obra. O sea que es algo atípico. Más allá de eso, no puedo entrar en los detalles, ¿verdad?, porque ya hoy nos reunimos con el secretario de Justicia, la Contralora y la administradora de ACG. La Autoridad de Carretera ya recibió hoy una carta de la Contralora para proveer información de la que tenemos, ¿verdad? Estamos buscando, esto es un proyecto que viene desde el 2002, que se subastó. Estamos buscando esas subastas, todos esos documentos, los pliegos, la construcción, ¿verdad? Estas construcciones son cosas que se llevan muy minuciosamente, que quiero que el pueblo de Puerto Rico esté completamente tranquilo. Los profesionales, los ingenieros de la Autoridad de Carretera están comprometidos con la reconstrucción de Puerto Rico y hacen un gran trabajo. Se levantan día a día para trabajar fuertemente, se hacen inspecciones diarias de estos proyectos, pero obviamente es un proyecto que lleva más de 20 años, ¿verdad?, hablándose de que se construyó desde su inicio. O sea que estamos buscando toda la información para poder dar total transparencia en todo esto. Ahora, yo quisiera que aprovechamos la oportunidad, director, está medio país viéndole. Esto es un tema central. Cada vez que nosotros tocamos este tema, la gente le sale por los poros la indignación. Nosotros le hemos llamado después de la indignación, de la vergüenza. Entonces, yo quería hacerle preguntas puntuales. Por ejemplo, este documento que sale hoy, que lo tengo aquí ponchado, relevo de responsabilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese documento? Es un documento, ¿verdad?, que en su momento se le dio a la compañía para abrir el puente, ¿verdad? En el caso, se estaban solicitando un relevo para poder abrir el puente al tránsito. El puente, como ustedes saben, ¿verdad?, ya está en el récord. No tan solo se inauguró, se abrió el tránsito ese 24 de octubre, 11 días antes de las elecciones. ¿Por qué? No sé. En ese momento yo estaba haciendo la maestría en el colegio de Mayagüez. Pero, ¿verdad?, las personas que estuvieron en su momento, ¿verdad?, tendrán que... ¿Cuántos relevos de responsabilidad usted ha dado de que es directora? Ninguno. Ninguna compañía se lo ha pedido. Ninguna. Y hemos inaugurado puentes en Yauco, Puerto Terremoto, en Aguabo, terminando te digo, 504 millones de dólares desembolsados. No estamos hablando del proyecto obligado en diseño. 504 millones de dólares a la economía de Puerto Rico. Hemos inaugurado proyectos y en ningún momento lo hemos hecho. Pero para yo entender, y para que la gente entienda, quiero ir puntual sobre esto. Este documento, el relevo de responsabilidad, ¿qué es? Un documento que le pide el contratista a carretera, el señor Luis Trinidad, que estaba en ese momento. Tú lo quieres inaugurar en contra de mi voluntad, en contra de mis recomendaciones, en contra de lo que yo te estoy recomendando. Si tú lo quieres hacer, dame un relevo de responsabilidad. ¿Esa es la interpretación que usted le da, o no? Va a ser parte de la investigación. ¿Pero podría ser un pensar suyo sobre esto? Podría ser, ¿verdad? Estamos hablando de un puente sumamente complejo. Y hay que ver qué fue lo que pasó en esa situación. Eso es lo que estamos buscando. Total transparencia, se va a dar toda la información al contralor, al secretario de Justicia. Yo le escuché, director, y le agradezco que esté aquí, porque era bien necesario. Yo le escuché decir que la gente podía estar tranquila. Que los ingenieros, ¿verdad?, en términos generales, pues, hacían su trabajo bien. Lo que pasa es que no creo que podemos estar tranquilos, porque si la autoridad de carretera, de la que usted, ¿verdad?, está al frente ahora, en la que está al frente, dio esta autorización para abrir el puente naranjito, estaba incompleto, según estos empresarios. Faltaba la fase de garantizar que funcionara, y aún peor, que fuera seguro. Pues entonces, o sea, ¿quién? ¿Quién es? ¿En manos de quién nosotros estamos? No, la autoridad de carreteras, ¿verdad?, no soy yo, ni son los directores ejecutivos. No, no, eso me queda claro. La autoridad de carreteras son los empleados que la componen, que se levantan a diario a trabajar para echar hacia adelante eso. Y se autorizó en ese momento, en el 2008. Y es por eso que estamos, ¿verdad?, tomando, como dijo el señor gobernador de Peropilici, tomando el toro por los cuernos, se va a arreglar el puente, y ahora se va a hacer esta investigación, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se hizo antes? No sé, yo no estaba en la autoridad de carreteras. Ahora se va a hacer la investigación y se va a adjudicar la responsabilidad a quien le toque. ¿Qué aprendió usted de esto? Estos son, ¿verdad?, de todos los proyectos son lecciones aprendidas, y es parte de la investigación que va a hacer la Contralora, para que aprendamos de qué sucedió aquí, qué no se puede hacer, qué controles hay que tomar. En este caso, por ejemplo, en la autoridad de carreteras estamos modernizándolas completamente, todos los sistemas van a ser digitales. Entonces, esta situación de que los documentos hayan sido decomisados, que falta alguno, va a estar completamente disponible. Y en esa misma línea que está mencionando el Contralor, todo funcionario, ¿verdad?, y cierto tipo de puestos en el gobierno, tiene que coger un adiestramiento, inclusive, del Contralor, cuando es nominado como parte, y de la Oficina de Ética, como parte de los procesos, y en este caso, la contratación. Sabemos que los contratos se registran precisamente en el departamento, en la Oficina del Contralor, y hay una serie de cláusulas que se establecen. Ahora bien, en esos contratos de este caso en particular, yo asumo que debe haber unas cláusulas en ese contrato, precisamente, donde especifique la obra, donde especifique qué supone que haga ese contratista. De igual manera, tiene que haberse contratado a un inspector que es aparte del contratista, o a una gerencia del proyecto. Y la pregunta sería, ¿ustedes ya han indagado, a través de estos inspectores y la gerencia del proyecto, cuáles han sido esos informes o esas recomendaciones en este caso? Es un proyecto, como les dije, y la Contralora ha mencionado, difícil de buscar la información, es un proyecto que se subastó en el 2002, el contrato viene del 2002, las especificaciones, ¿verdad?, el libro que lo regía, ¿verdad?, anterior a eso. O sea que todo eso es que hay que armar ese rompecabezas. Pero debe estar documentado, porque en las constituciones comúnmente, me corrige, siempre hay minutas, siempre hay informes. A diario, y por eso menciono, ¿verdad?, los empleados de la Autoridad de Carretera, los ingenieros, los supervisores, los inspectores que se levantan a diario, hacen minutas, ¿verdad?, informes diarios. Todo eso está, se está buscando la información que tenemos disponible para proveerse la Contralora. Por este proyecto, que es una vergüenza para Puerto Rico. De hecho, usted vino a parar los pagos los otros días. Cuando salió a la luz pública todo el escándalo, ahí usted detuvo los pagos, pero todavía le debían 300 mil dólares a esta compañía, ¿correcto? El último pago... Si siguieron pagándole, alguien tenía que justificar que ese puente... o sea, ¿cómo era que le pagaban si ese puente no se usaba? Si servía para algo. Pero no servía para nada, era una vergüenza. ¿Cómo le pagaban? Yo comparto la indignación, Ferdinand, y es por eso, ¿verdad?, que estamos no tan solo arreglando el puente, se paró el pago, y todo eso va a ser parte de la investigación, que es cuándo se hicieron esos pagos, cuándo se llegó a un acuerdo, si hubo algún acuerdo. ¿Usted va a pagar 25 millones de dólares ahora para repararlo? Y cuesta, si, cerca de unos 25, 26 millones de dólares. Son 25 más 30, son 55 millones de dólares. Hacer ese puente ahora, ¿verdad?, muchas veces se ha mencionado, costó 31 millones de dólares cuando se inauguró, se subastó en el 2002, obviamente con la inflación y los costos que tenemos, hacer un puente de esa envergadura ahora mismo sería mucho más caro. ¿Usted favorece que justicia haga esta investigación junto a la Contralor, y que el que sea responsable se le adjudique esa responsabilidad? Por supuesto, sí, estamos total transparencia, ¿verdad?, para que se haga, no tan solo se adjudique responsable a quien le toque, pero que seamos, ¿verdad?, totalmente transparentes para aprender donaciones a la lección aprendida. ¿Cuál es la fiscalización adecuada? ¿No se necesita, Carlos, un ente más fiscalizador, entonces, que no permita que esto ocurra? Bueno, la Autoridad de Carreteras hay un sin número de entes que la fiscalizan, no tan solo la Contralora que hace investigaciones continuas, el inspector general, Federal Highway, ¿verdad?, son más auditados. Pero entonces la gente se colgó, ¿por eso el mundo se colgó aquí? Y eso iba a preguntar, porque se supone que es una construcción, hay un contratista, se contrate un inspector, un gerente, hay un inspector probablemente interno de la Autoridad de Carreteras, la Oficina del Contralor, las auditorías, entonces, todo el sistema, de alguna manera, nadie. Por supuesto, eso es lo que estamos buscando, ¿verdad?, esas lecciones aprendidas de dónde hay que ajustar para asegurarnos de que no pase, ¿verdad? Y eso es lo que hemos hecho a través de la Autoridad de Carreteras, como lo mencioné, somos bien rigurosos, un proceso, ¿verdad?, que en este caso surgió, pero la Autoridad de Carreteras del 2002, 2008, es muy diferente a la que tenemos hoy en día. Ahora, usted es el director de carreteras actualmente, este tema está retumbando por todas las esquinas en Puerto Rico, usted tiene que estar recibiendo información a todos sus chayis, los ingenieros de carreteras que llevan allí 20, 30 años, los ingenieros de carreteras que llevan allí, los ingenieros de carreteras tienen que estar diciendo, mire, director, ven acá, mire, aquí el que falló fue Fulano, el que falló fue Mengano, nosotros le dijimos que no lo hicieran, hubo presión de aquí, hubo presión de allá, usted ya tiene información, pregunto, pregunto si usted tiene información de que de la oficina del gobernador Acevedo Vila metieron presión para que este puente se inaugurara antes del tiempo, me contesta rápido antes, cuando regresemos a la pausa, pero antes, déjeme reconocer que tengo a dos legisladores aquí, tengo con nosotros a la senadora Gretchen Howe, que precisamente representa a todo el sector del área de Naranjito, porque es senadora de Guayama, y al exrepresentante Rafael Yun Rivera, que ha estado muy activo desde el día de la inauguración del puente, ha estado fiscalizando. Saludos a ambos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenido para ustedes y gracias por este espacio. Buenas noches a Yun y buenas noches a toda la gente del INE del Instituto. Quiero dejar una pregunta sobre el tintero a ustedes, a ver si ya le ha llegado información nueva, ustedes ya comenzó una vista pública ocular de la cámara allí, de representantes, quiero saber qué pasó allí, y si Yun Rivera ha conseguido más información para traerla a los públicos. Voy a hacer una corta pausa. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando por otra dura, sigo con el director de la autoridad de carretera, con nosotros, Edwin González, tratando de conocer todo lo que está pasando con el puente atirantado de allá de Naranjito, mejor conocido como el puente de la vergüenza, el puente de cartón, le han llamado de todo un poco. Yo dejé una pregunta sobre el tintero, de la información que le ha llegado a usted. ¿Existe ya información, evidencia de que hubo presiones por parte del oficial gobernador, al C.B. Milán, para abrir el puente lo antes posible, allí a carretera? Verdad, no puedo hablar de eso, va a ser parte de la investigación, no me consta a mí personalmente, pero el file, la información que se saque, se va a dar toda a la contralora, al secretario de justicia. Yo invito a cualquier empleado de la autoridad de carretera, del DITOP, que tenga información de esto, que la comparta con las entidades de ley y orden de la contralora, y que ayuden a la investigación. Y de las compañías, las piedras de construction, el ingeniero Tomás Montalvo o el ingeniero Pedro Feliciano, ¿eran empleados de la autoridad de carretera en algún momento o ex empleados? Sí, entiendo que el ingeniero Tomás Montalvo fue parte de la autoridad de carretera. Era de carretera y después pasó a las piedras de construction. No, no me consta, ¿verdad? Aquí hay, tengo dos preguntas que me han hecho medio mundo en las redes sociales, en estos minutos que estaba en la pausa aquí. ¿Cuál es la compañía y qué error tenía la compañía de inspección, número uno? Y número dos, si aquí habían fondos federales envueltos. Sí, había un tipo de fondos federales en aquel momento. También los fondos que se están utilizando en este momento son fondos federales y estatales para arreglar... Por lo tanto, ahí debería haber, probablemente el gobierno federal podría investigar. Podría investigar y bienvenido. ¿Pudiese pedir dinero para atrás si se invirtió inadecuadamente? Se dará la bienvenida a cualquier investigación de cualquier ente, ¿verdad? Que quiera revisar esto. Para abrir el puente, había, necesitaba que el inspector, la compañía contratada de inspección firmara. Firmara, que estuviera todo... ¿Usted vio esa firma? El file, no hemos visto la firma, ¿verdad? Se hizo ya, el puente se inauguró antes de que estuviera sustancialmente completado, que fue cuando más o menos para el 2010. Para inaugurar un puente tenía que tener esa firma. Tenía que tener una inspección. Necesariamente, ¿verdad? El puente tiene que estar listo para el tránsito. Pero alguien tenía que certificar que estaba listo. Las inspecciones necesarias, en este caso una inspección experta en el área. Lo que yo sí quiero dejar claro, ¿verdad? Y como le mencioné, todos los puentes, los sobre 2.300 puentes que hay en Puerto Rico se inspeccionan cada dos años. Si hubiera que inspeccionarlos más frecuentemente, se hace. Si un puente hay que cerrarlos, inmediatamente se cierra, porque yo quiero la ciudadanía. Estas fueron las declaraciones de Aníbal Acedo Vila. Vamos a ponerlas para que el representante Jun, el ex-representante Jun Rivera, pueda reaccionar y también la senadora de Grecia en Jao. Tenemos las declaraciones. Vamos a ver las declaraciones del ex-gobernador Aníbal Acedo Vila para que las podamos analizar. Si las tenemos listas. De los intercambios y de la información que tiene el Nuevo Día hoy, en la nota de hoy, es evidente, ya no hay ninguna duda, que ambas partes, en el 2008, cuando yo era gobernador, no tengo ningún problema, ambas partes, la Autoridad de Carretera y las Piedras Construction, actuaron de forma impropia. No tengo la más mínima duda de eso. Ahora, de ahí a relevar de responsabilidad a la Autoridad de Carretera o a las Piedras Construction, dista mucho. En cuanto a este servidor, se lo dije al periodista, me reafirmo, nunca nadie, de mi parte, ni de parte de la fortaleza, hizo un reclamo de fechas para que se abriera el proyecto. Ok, ¿qué dice Jun Rivera? Jun, ¿cómo reaccionas a estas declaraciones de Acedo Vila y de todo lo que está ocurriendo hasta ahora? Lo sabías y eras un inepto y mentiroso. Tú y tu administración inauguraron el puente atirantado de Naranjito para buscar ventajería política, faltando dos semanas para las elecciones porque tú estabas acusado por el gobierno federal y estabas atrás en las encuestas. Te fuiste a Pavoniel en el puente atirantado de Naranjito con el alcalde de Naranjito. Lo denuncié públicamente con evidencia en mano. Y el alcalde de Gomerío le dijo al pueblo de Puerto Rico que yo estaba mintiendo y que estaba buscando ventajería política. Alcalde, usted y Aníbal le fallaron al pueblo de Puerto Rico. Y Aníbal, te repito, pídele perdón al pueblo de Puerto Rico y no te escondas porque estás aprovechando, te estás escondiendo y estás como la avestruz, al igual que el alcalde de Gomerío. Se esconden luego que engañaron al pueblo de Puerto Rico. Lo dijimos, dijimos lo de los cables, lo de la loza de cemento, vimos que había un documento, vimos los ingenieros Montalvo que hoy trabaja con las piedras con trocho. Y Ferdinand, te lo digo la semana pasada, era el director de construcción de la Autoridad de Carreteras. Montalvo, Montalvo, el que sale hoy con las piedras con trocho. Sí, y hay que investigar si tiene un conflicto o no. Y Ferdinand, te lo digo hoy que la información que nos está llegando a nosotros hoy es que de fortaleza llamaron a la Autoridad de Carreteras para meter el presión para abrirlo. Y eso hay que acararlo, el pueblo tiene que saber. El pueblo de Naranjito, el de Gomerío, Barranquita, los pueblos de la montaña. Tienen que saber con certeza qué fue lo que pasó y que los responsables paguen y tengan consecuencias. Ya hay que decir la senadora. Senadora, ¿cómo reacciona usted? Usted estuvo allí en el puente. Yo he estado allí, hace poco pasé y puedo constatar mi propio conocimiento de las ondulaciones que tiene el puente. Pero más allá de eso, como dice el exrepresentante John Rivera, tenemos que hablar por el pueblo. Yo soy senadora ahora mismo incumbente, que represento todos los municipios que él menciona. ¿Y qué quiere la gente de Naranjito? ¿Qué necesita la gente de Comerío? ¿Qué necesita la gente de Barranquita? Acceso vehicular adecuado para trasladarse a sus casas, a su lugar de trabajo, a sus citas médicas, a los estudiantes, a sus universidades. Así que aquí hay algo que se quiere investigar y se tiene que investigar. Pero más allá de eso, tenemos que abogar por nuestra gente. Tenemos que hacer los reclamos para que este acceso sea trabajado de forma rápida. Que por favor no le añada una hora, dos horas de tapón a nuestra gente. Nuestra gente no necesita eso. Hay tanto dinero para que nuestra familia puertorriqueña tenga infraestructura adecuada y estamos aquí buscando a quién vamos a responsabilizar. De que se pueda hacer una investigación, que se va a hacer una investigación, que ese es el reclamo, se va a hacer. Y si hay responsabilidades, que se achaquen. Pero mientras tanto, tenemos que pedir que por favor, ese acceso sea reestablecido de forma rápida, lo más rápido posible, de forma segura para que nuestra gente pueda trasladarse de una forma eficiente donde tiene que ir a hacer sus vidas rutinarias. Lo que pasa, senadora, es que en efecto también estuve en el puente, también conozco el dolor de las familias, todo lo que van a tener que hacer ahora en términos de cambiar su cotidianidad, ¿verdad? Pero igualmente me parece importante que si hubo consideraciones políticos partidistas, de alguna forma se aclaren, porque ahora digo yo, basta ya, ¿no? Le pregunto a usted. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, Margarita. Y ya vimos al gobernador Acedo Vila y hemos visto diferentes funcionarios expresándonos a favor de que si hay una investigación, que se haga y si hay que responsabilizar, que se responsabilice. Yo me uní a la resolución que se aprobó en la Cámara de Representantes. Esta semana le pedí al representante autor, Santiago Nieves, que me incluyera en cualquier vista, en cualquier requerimiento de información, porque yo como senadora también tengo una responsabilidad para que los recursos públicos se usen de una forma eficiente y si pasó algo, responsabilizar, que responsabilidad tenga. Todos los funcionarios que se han mencionado han invitado y han aceptado que si se tiene que llevar a cabo una investigación, que así se haga. Pero no podemos olvidarnos que tenemos que trabajar de forma rápida, eficiente por nuestra gente. ¿Tú sabes lo que es tener que levantarse a las 4 o 3 de la mañana para ir al lugar de trabajo? Yo tengo compañeros de mi oficina que vienen de Naranjito, que vienen de Comerío, que vienen de Barranquita, y es una frustración enorme. Bueno, Perlinán, yo aprovecho porque yo emplazo a representantes Juan José Santiago, que cite bajo juramento a su señor padre, alcalde de Comerío, y que cite sopene de sacato al ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acedo Vila, en vista pública, para que le hablen al pueblo con la verdad, que le aclaren al pueblo que fue lo que pasó. Lo emplazo, señor representante. Y yo sé que mi compañero representante va a citar a todas las personas que hagan falta, porque así se ha expresado, y somos dos jóvenes que estamos incursionando en el ambiente del legislativo, que vamos a llevar a cabo nuestro trabajo con nuestra responsabilidad. Bueno, gracias.